¡Suscríbete! Pero bueno, lo importante de este video es, como dice en el título, YouTube me está agarchando todos mis videos. No sé qué mierda está pasando, de verdad, que hoy entré y cuando abro mi correo, vi que tenía más de 100 notificaciones. Y dije, ¡ay cabrón, a su madre! Tantos subs, tantos comentarios, ¡qué chingón! Bueno, pues resulta que no, que todos esos pinches correos eran notificaciones de las normas de la comunidad de YouTube. Y así dicen, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y bueno, el punto es que empiezo a leerlos y veo como todos mis putos videos me los está agarchando YouTube. O sea, no tiene sentido alguno, porque es interesante porque me pongo a pensar que todos me los están marcando como spam. O sea, como si yo estuviera spameando mis videos, pero son videos antiguos. O sea, si todavía que me dijeras que es un video nuevo que acabo de subir, te lo creería. Pero un video antiguo, ¿what the fuck? O sea, no sé quién estará detrás de todo esto, la verdad. No sé quién carajos estará haciendo su pinche desmadrito, porque tiene que ser algún hijo de su pinfloy que agarró y se puso a marcar todos mis videos. Porque hasta en orden van, o sea, lo mejor de todo es que las notificaciones de copyright van así llegando en orden. Todos mis putos videos en orden me van llegando las notificaciones. Y la verdad es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, sinceramente. Yo no sé qué hacer. No sé si realmente, por ejemplo, o es alguien que está marcando mis videos como spam. O aparte de que los está marcado como spam, alguien agarró mis videos y los publicó en otra página. Y al hacer eso, sí es válido que los marquen como spam. Y según esto, el de la reclamación, tal vez leo más o menos qué es lo que dice. Que dice, no permitimos las descripciones, etiquetas, títulos o miniaturas engañosos diseñados para incrementar las reproducciones. No está bien que publiques muchos videos repetitivos, no deseados o sin segmentar, incluidos los mensajes privados y los comentarios. En esta página encontrarás más información. Y básicamente, de hecho, hubo unos que sí me molestó que quitaran. Que eran los de la novia noob. Los de entrenando a la novia noob. O sea, qué pedo. O sea, siguen cabrona. Siguen cabrona porque dices, qué pedo. O sea, todo tu pinche trabajo que has hecho durante tanto tiempo y venga un cabroncito con mierda en el cerebro. Y se ponga a marcar todos tus pinches videos como spam para que te los quiten. ¿Por qué? Porque simplemente no le gusta que estés en YouTube. La verdad, no sé qué hacer. El otro día le mandé un tuit a TGN y no me contestaron. Entonces fue así como que, ni modo, ni qué hacerle, ¿no? Voy a tratar de contactarlos por correo. Esa es la segunda opción que me queda. Pero mientras tanto, la verdad, no sé qué hacer. Por el momento estoy tomando medidas con algunos videos porque ya no sé ni qué pedo. De hecho, hay varios de logros que ya me tumbaron. Ya hay de logros que me tumbaron. Y así como que dices, las miniaturas que les pongo son las miniaturas de los logros. O sea, what the fuck. Ni siquiera es una miniatura engañosa. Los títulos es logro de tal cosa. Los títulos de los otros videos son casi todos los de Custom Zombies. Que dices, Custom Zombies, tal cosa. O sea, tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es necesario ese tipo de acciones, no? Entonces, la verdad, no sé qué hacer. O sea, hay canales que suben miniaturas completamente falsas. Que no tienen nada que ver con el video. Y aún así ves los videos allá con millones de reproducciones y no les pasa nada. No los toca. La verdad, no sé. No sé, la verdad. Es una mamada. Es una mamada que tenga que pasar a ti. Y que sientas que a las personas que les tiene que pasar eso no se los hagan. Entonces, la verdad, no sé qué voy a hacer. Ese es mi motivo de este video. Porque es un video tan estúpido que estoy haciendo. Pero la verdad, no es justo, carajo. Hijo de perra. Pero bueno. Si ustedes me quieren ayudar de alguna forma. Vamos a tratar de hacer un tuit para TGN. Vamos a tratar de hacer que TGN nos escuche. Y mientras tanto, si hay alguno que ustedes conozcan. Que es un hijo de su puta madre y que pueda estar haciendo esto. Díganle ya que no mame. Ya, cabrón. O sea, ¿cuál es tu pinche pedo? ¿Tienes pedos? ¿Quieres tener un canal de YouTube? Ahorita te lo levanto, puto. O sea, ¿cuál es tu puto pedo? ¿Tienes mierda en el cerebro como para necesitar? No puedes ser tú exitoso en YouTube. Entonces, no vas a dejar que nadie lo sea. Pero bueno. Está bueno, chavos. Este fue el video. Así que ahí está mi mamá pasando. Pero bueno. La verdad, vamos a ver qué onda. Y comenten ustedes qué opinan sobre este tema. Si a ustedes les ha pasado. Si a ustedes, no sé, lo que sea. Opinen lo que quieran opinar. Por favor, dejen los comentarios. Yo me despido. Bye. Bye.